Teneblina Damos cochinito Vamos a ver que pasa Río Talavera O Río Guasú O lo que sea Estamos en Keidel Ahí va mi sobrino a estacionar Y acá está la embarcación La Quick Tengo las cañitas Vamos a ver como Se desarrolla este día Hermoso día la verdad Va a estar despejado Muy pero muy lindo Se nos va Se nos va Estamos flacos Esta es muy mas increíble Pero esta es muy mas increíble Lo que tiene que es Pero que es lo que es lo que es lo que es lo que no Está solamente El Pero ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Hora de la picada. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otra entrega de Vamos a Pescar. Estamos aquí día 12 de marzo, sábado 12 de marzo, siendo las 12 menos 10 del mediodía. Estoy acompañando acá a mi sobrino Bruno, que la primera captura, una boga, la van a ver en el canal. La van a ver ahora a continuación del video. Una boguita de la primera pieza, de unos 3 kilos y algo, la vamos a estar pesando. La otra 2 kilos y algo, y una chiquita que fue liberada. Así que, porque siempre hay que tratar de conservarles las especies, ¿no? Las boguitas de un kilo, un kilo y medio, tienen que ser siempre liberadas, porque si no, pasa lo que pasa. No hay pesca, no hay nada, y ahora la verdad, estamos tirando 6 cañas. Tengo una que me está picando hace rato, que la tengo a mis espaldas, o a la espalda del video, mejor dicho. Sería esta. Ahí ya está, dele picar, dele, dele, dele picar. Allá está el amigo Ale Pérez, está por tomarse un vino, parece. O un vaso en la mano tiene. Uy, está jodido Ale Pérez, se da... La asiática, la asiática. Acá estamos con el espitrión, Brunito. ¿Qué tal? Repancho. Estaba esperando el pique. Pero ya, por suerte, tuvo capturas. Ah, y una linda vieja del agua también. Bueno, pensábamos que era una espinela ahí. Y resulta que era un tramayo. Pero no levantó nada. Ahí viene la prefectura. Por eso el tramallero sale corriendo. Ya, ya. Corre, pobre, corre. Bueno, había una lancha que medio que se quería escabuchir. Para escabuchir. Y sácate de la hiciera. ¿A quiénes se llama? ¿A estos también? No, si tienen que venir ellos. O a todos nos está pidiendo que vayamos. Bueno, el compañero y Ale Pérez fueron llamados por prefectura. Para control, obviamente. No se lo van a llevar detenido. Por portación de rostro. Vamos a ver qué pasa. Vuelve Ale, vuelve. Vuelve Ale. No, se lo van a llevar. Vuelve Ale. Vuelve Ale. ¡Suscríbete! 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 Bueno, estamos acá en Camping Santa Susana, hemos hecho una parada estratégica tipo emergencia. Bruno tuvo un problemita con la lancha. Siempre pasa algo. Por suerte acá Juan y Juan. Juan padre, Juan hijo. Siempre con su buena predisposición y buena amabilidad que tiene esta gente. Por eso siempre les recomiendo este camping, aparte que es hermoso. Nos dan una mano, así que llevaron a Bruno hasta el requeo donde bajamos. Y ahora vamos a hacer la subida de lancha acá. Así que vamos a ver las... ¿Cómo es? Las nuevas cabañas que están construyendo. Camping familiar Santa Susana. Abierto de 6 a 22. De lunes a lunes. Cabañas para 4 y 6 personas. Alquiler según estadía desde 24 horas. Proveduría. Lechones, corderos o asado según reserva. Mercado pago. Paseos en lancha. Vehículos, campamento y menores gratis. Traslado de pesca en lancha. Guardería de lancha. Y si lo desean, alquiler de sector privado. Alquiler para eventos. Bajada de lanchas. Comunicate al 03487 15 52 59 29. Te estamos esperando. Bueno aquí, una de las nuevas cabañas. Miren. Un poquitito más chica que la anterior. Recuerden que tenían 2 ellos. Ahora van a contar con 5 cabañas. La primera aquella. La segunda aquí. Esta está... Están pintando. Reacondicionándola. Muy linda la verdad. Aquí tenemos la segunda. Que fue ella. Está siendo usada. Por clientes. Y... Nos vamos a dirigir. A la última. De las... De las últimas que están construyendo. Donde está trabajando la gente. Hola que tal. Buenas tardes. Haciendo otra nueva. Y esperemos que haya mucha más ¿no? Así más laburo. Esta va a ser una de las nuevas. Pero más chiquita digamos. Tipo... Tipo... Miren que lindo. Falta... Unas manos de pintura. Bad barniz. O cetol. O laca. Miren que lindo. Y miren la vista que tienen. Ahí escuché los gansos. Lo estaba buscando y lo había perdido. Allá están en el fondo. Con las chanchos y las ovejas. Y esta es del sector privado. Sector privado para eventos. Casamiento que ya han hecho. Miren que está todo con un tejido. Ustedes lo pueden reservar como sector privado. Ustedes van a contar con todo este espacio. Miren que perfecto. Cortado el césped pero perfecto. Eso es lo que tienen acá. Que yo les digo los enfermos del césped. Porque siempre te lo tienen perfecto al césped. No te lo dejan ni 10 centímetros largo. Que ya le están dando máquina. Miren que lindo sector. Hermoso. De la coste. Luz eléctrica. Bueno. Agua caliente. Proveduría. Recuerden Santa Susana. La verdad que una muy buena opción. Sobre el canal Irigoyen. Para venir en familia. Y miren a quien encontramos. Recuerden el primer video. Borreguito borreguito. Miren lo que es ahora. Miren. Miren lo que es. Inmenso el demasiado. Miren. Inmenso está. Inmenso. Órale. Ya está. Borreguito. carpas, bolsos y todo lo que necesitas para tu salida de pesca o camping. Nos encontrarás en Suipacha 2246, Ciudad de Zarate. Teléfono 03487 15 58 78 10. Pesca y Camping Picapes. Recordá, tu salida de pesca o camping está en Picapes. Visítanos, te estamos esperando.